Este fin de semana se unieron empresarios, artistas y autoridades del gobierno del estado y municipio para plasmar obra pictórica en lo que se llamó el mural de la unidad y agradecimiento al personal del sector salud por su importante labor en la atención de los enfermos del COVID-19. Los siete artistas participantes en el proyecto ante la presencia de autoridades iniciaron el viernes y concluyeron el mural este domingo considerando la participación de niños y adultos para pintar las huellas de sus manos y la inauguración será en los próximos días. Blanca Pedrín, empresaria del Centro Histórico de San José del Cabo impulsora del proyecto, agradeció el interés de las autoridades pero principalmente por el entusiasmo de los artistas que son los que le dieron vida a esta obra pictórica donde se plasma el sentimiento de la población, rostros que reflejan miedo pero a la vez con mirada de esperanza y fe de que juntos será posible salir adelante. El mensaje es no salgas si no necesitas, hay dos temas que te ocupan que es el tema de la salud y la economía. Entendemos que uno como el otro es serio porque si no tienes comida para tus hijos vas a salir y te vas a arriesgar como se arriesga uno en el vehículo cada vez que sale de su casa. Sin embargo sí tenemos que enfatizar en las medidas preventivas del uso del cubrebocas, la sana distancia, lavarse las manos y yo creo que ese es el mensaje y sobre todo el mensaje de la unión que a través del arte, de la pintura podemos conectarnos todos. Este encierro nos está permitiendo confrontarnos con nuestras emociones, qué hicimos y qué queremos hacer. Nos está marcando un antes y un después. Por su parte, Alfredo Sosa, coordinador del Jardín del Arte, explicó esta actividad. Mira, más que nada, obviamente agradecer a todo este sector de salud que arriesgan sus vidas para apoyar a los enfermos de COVID. Para nosotros es unir voluntades y esfuerzos para hacer este homenaje de agradecimiento. Y la verdad estamos muy contentos por la participación. Es algo que tiene que hacer la diferencia, el hecho de nosotros los artistas poder manifestar un mensaje de esperanza, de amor y de que todos juntos, unidos, vamos a poder salir adelante de esto. Compartió que su pintura será en honor a su hermano, quien en estos momentos está librando la batalla contra el COVID-19 en San Luis Potosí. Son emociones muy encontradas para mí estar en estos momentos pintando y preocupado por lo que está enfrentando mi hermano, pero es una muestra de agradecimiento para todo el personal médico. Reitero, con imágenes de Julio Parra y Noé Áviles, reportó para CPS Noticias, Leticia Hernández.